bueno es que tal bueno pues freca el vídeo en que está ya vale por si el día de pasar algún mes la idea básicamente es estar la operativa de cómo hacer un seo map desde la base del keyword research con lo cual voy a poner aquí este es el caso de inspira de acuerdo del portal de retiros para encontrar retiros espirituales y básicamente ahora vamos a hacer la realización de arquitectura de la web porque hay mucho margen de crecimiento para toda la vertical de negocio de retiros de escapadas rurales etc con lo cual haremos unas máximas o unas familias de acuerdo que en este caso pues una de las familias de retiros para después tenemos los diferentes tipos que perfectamente puede ser retiros de ellos es otro tipo vale dentro de retiro de yoga pues ya veis que barcelona madrid provocación etcétera vale y nos vemos regalando entonces cómo se empieza este proceso muy simple retiros me llevo la palabra retiro en sembrales estos antiguos research vale como es un sector que no hay mucha competencia a nivel de benchmark que se puede hacer muchas cosas vale con lo cual vamos a dejar esto que cargue genial y lo de siempre exportar vale como son muchas keywords que es lo que suelo hacer yo me voy a la parte de volumen vale si me deja y un mínimo de para hacerlo no hacerlo yo es muy cosco de 50 activos mensuales mil 50 buscas mensuales mínimo con lo cual ahora habéis visto antes quedan de 10.000 porque siempre hace hasta 10.000 tampoco me interesan de momento momento ya de hoy a menos de 50 buscas al mes pero después obviamente cuando hayamos ido trabajando todas y vamos a estar su antes de acuerdo muy muy entonces ahora se ha reducido a 2.000 genial me lo llevo en un excel aquí me lo pondré en local me voy a clientes bueno siempre que cada uno de vosotros los propios lo podéis ordenar como queráis vale y sin cuenta tu retiro que han hecho el cambio de nombre ahora se inspira vale y ahora en el excel donde siempre me llevo las keywords y me llevo a drive para la metodología que no tenemos todo compartido vale con el cliente y también con todos los miembros del equipo lo llevo copiar pido que vengo a que vos el chip benchmarks el duplicado vale la de keyword search y lo copiar y con control v mayúscula para que no me joda los formatos uy se me ha ido la cámara aquí y no se mueve para estar copiando y encima ahora no puedo poner pausa vaya por dios y se ha jodido en agua entonces aquí pues no siempre ya tengo las keywords y vamos a decir un poco ligeros vale veo que aquí no se me ha duplicado bien la parte de uso para esta partida no está bien la vista ahora vale voy a coger esto la tengo entonces está aquí que pongo pues pongo c w vale de keyword search y pondremos era retiro recuerdo el por qué he cogido el retiro obviamente porque estamos trabajando para retiros entonces el retiro ya sé que este sea o más y me la llevaré esta parte retira no la trabajamos el retiro no teníamos que entrar a ver word y tiene que ser un poco dinámico vale es decir no nos vamos a me voy a poner un filtrado vale genial y retiro a madrid el retiro a madrid es decir espiritual esto me interesa entonces retiro espiritual aquí puesto se llama pero no le siente vamos a buscar el ser chinten aquí a google me ha recomendado barcelona en cataluña al final todos los e-commerce o agregadores de producto de sector turístico es esto es decir viaje a marruecos viaje más hotel barrocos hotel de marruecos todo esto no pues en este caso es escapada rural madrid barcelona total pues aquí vamos vemos que el retiro espiritual coge la ip de girona con la cual como ya tenemos hecho que esto es auto una criatura activa automatizada primero como me coge mi ip de acuerdo ya de hoy google coge mi histórico y mi ip después también trata que es la información que es informacional vale que es y por qué hacer un retiro para entonces el retiro aquí me salen de girona en mi mensaje algo tanto retiro porque está haciendo la redicción si yo hago así veréis que hace el 301 de la web antigua con lo cual lo interesante de aquí es que este se llama recuerdo pero también es de calendario editorial con lo cual con lo cual vale muy interesante de tenerlo en cuenta que yo ahora me lo voy a llevar ya ya lo voy a hacer ahora volver y voy a hacer así lo llevo a ctc vale me voy a ir al sema no veía palabras que de negocio y ya la voy a poner aquí vale entonces vamos a trabajar depende de la uvi del usuario el producto que hemos visto por tanto ya no voy perdón que la cogería el usuario y después el tema si vale siguiente tracking de momento no prioridad es alta vale con lo cual en el sema lo que trabajarán son todos estos listados de categorías y de tipo vale entonces otra cosilla volvemos al benchmark no me lo quiero dejar me lo vuelvo a coger me voy a hacer la editorial aquí vale que es donde tenemos las cubos informacionales y aquí si me deja el amigo voy a cerrar esto vale entonces va cargando pero no puedo poner pausa porque ahora no estás no pondría y aquí los informacionales es donde ponemos todas las que iremos trabajando en la parte del blog de que aquí malo está haciendo muy bien bueno bueno hay un filtro veo para que faltan cosillas para que faltan un montón de quibos que estamos trabajando entonces aquí y aquí tenemos que poner urr es que trabajamos entonces voy aquí no recuerdo mal que es un retiro esta es la que trabaja el retiro espiritual vale con lo cual para papá ya sabemos que estamos trabajando igualmente lo que haremos que lo voy a hacer es en su canal editorial haremos un ejercicio de curación vale que hay un montón pero sería interesante hacer un ejercicio de curación entonces 444 vale pues aquí voy a coger la informacional y haremos ejercicio hay de creación de artículos a veces y también hay las de un ejercicio de curación de artículos a veces y aquí donde pone el trabajo es nueva esto es curación de contenida vale porque sobre el contenido haremos una curación sobre esta equivo vale la url de competencia es éstos de aquí estos cálculos 3 que están tratando este activo de información a la de esta forma en base aunque un research que ha venido de la competencia vale empezamos a sacar tareas de creación de contenidos vale aquí perdón este es el slug para borrarle donde está trabajando de acuerdo entonces título vamos vamos a hacerlo fuera fuera esto pues retiro espiritual esta gente que está haciendo retiro espiritual que es y por qué hacer uno hasta cual cual espiritual espiritual es y sus por ejemplo hay aquí podemos traer sus beneficios obviamente de forma automática sí entonces podríamos seguir con el benchmark y seguimos horario reticul perdón hay que el retiro como todo esto obviamente es no work vale pero después chat militares retirados por creepy sala retiro barca retiro 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 pues vale Aquí, vale. ¿Sí? Perdón. RL, ¿vale? Esta es alta. Esta keyword y volumen. ¿Vale? Este es el tema. Entonces, ir haciendo este trabajo. Porque de esta forma tenemos muy clara donde está trabajando cada uno de los RLs. Benchmark, nos hemos llevado, seomart, sabemos que nos la estamos currando y donde está currando. ¿Vale? Este es el tema. Esto es exageradamente grande. Esto es el tracking, pues con semrush lo haremos. ¿Vale? Si lo estamos haciendo, podremos. Se está haciendo tracking. ¿Vale? Seguimos. Y esto es este trabajo, ¿de acuerdo? Es ir haciendo esto. Ya veis que fue rápido. Es decir, hace falta que perdáis el tiempo uno por uno. Ya se ve a nivel, hacer un texto horizontal y ya lo veis. Encuentra tu retiro, ves la marca. ¿Vale? Esto trabaja para la home. Que sea el cambio de nombre. Para la de negocio. Claro, se llama Inksperia. Porque muchos cambian de nombre. Podemos ya saber que esto tiene búsquedas. Reconocimiento de marca. También es SEO. ¿Vale? Perdón. Sigo. A ver. Esto es interesante. Está aquí igual. Es muy interesante. ¿Vale? Aquí empiezan a salir cosas guays. Esto es guay. Esto es guay. Y ahora voy haciendo así. No me las llevo. Ya voy haciendo directamente desde aquí. Después haré un filtrado. ¿Vale? Aquí ya cada uno lo hacéis como queráis. Retiro de la línea. ¿Esto qué es? Puede ser interesante. Después también tengo con él. Es un restaurante. ¡Ew! Perdón. Vale. Tengo que entrar a la reunión. Entonces. Este es el concepto. ¿Vale? Iríamos haciendo esto. A retiro. Una dicta. Bueno, lo voy a acabar. Este que hubo research. Y lo voy a dejar todo hecho. Y yo lo que recomiendo es. Primero hacer esto. Y después. Hacer un filtrado de decir. Vale. Pues seama. ¿Qué es? Y cojo solo seama. Y hago el trabajo de elevármelo. Es mucho más fácil. ¿Sabes? Y después ya. Pum. 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 ¿Vale? Entonces esto me lo voy a dejar así. Bueno, perdón. A seleccionar todo. Y cualquier duda sobre este tema. Lo comentamos. ¿Vale? Un abrazo. Chao.